En esta fin de acción, así es que vamos a continuar y vamos a seguir desarrollando los mejores temas al ritmo de la música comercial y al ritmo de la música cumbia para todos los visitados de ustedes en esta bonita ocasión. Así es que señores, nos vamos a hablar de un tema al ritmo de música, de música cumbia, que se llama ese titular. Y vamos a hablar señores, y vamos a empezar el sabor, sabor a esta noche. Y vamos a hablar señores, y vamos a hablar señores. No puedo olvidarte. Oye, atención me da, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogada por tu alma. No puedo olvidarte. Oye, atención me da, aunque yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me muera. Oye, atención me da, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogada por tu alma. Oye, atención me da, aunque yo me encuentre rogada por tu alma. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy es misionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Hoy es misionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Sonido melódico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!